Ese 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 Aliviánate, verga ¿De qué, güey? Ese, aliviánate ¿De qué? ¿De qué? Fuimos al carnaval ¿Cuándo? Ayer Tú me pegaste, cara de verga La verga Tú me pegaste, verga La mame, la chancla ¿Qué pedo? ¿Tú onda la peda o qué? No sé ¿Qué estás haciendo? Te estoy grabando ¿Para qué, güey? ¡Deja de grabar, cara de verga! ¡Chile, deja de grabar, güey! ¿Cómo andas? ¿Al tiro o qué? Deja de grabar Deja de grabar, cara de verga ¿Cómo andas? Deja de grabar, deja de grabar Deja de grabar ¡Bandita, bandita! ¡Bandita, bandita! Buenas tardes El día de hoy, bandita Queremos traerles un video nuevo Un video para todos ustedes Como ustedes saben Fuimos al carnaval Y nos las pasamos ¿Bien chingones o no? ¡Sí! ¡Sí! Un poco Bueno, bandita Vamos a enseñarles un poco del desfile Del carnaval de Veracruz Ustedes tal vez van a ver Que nosotros no hablamos mucho O que tal vez no echamos mucho relajo Pero pues quisimos traerles a ustedes Lo que es más El desfile del carnaval Y ustedes van a ver ahí Porque ahí andamos dando una vuelta Andamos bailando El poco no quiso bailar Dicen, no, yo no sé bailar Dicen, tengo dos pies izquierdos Pero el Nachito sí le bailó, ¿no? El Nachito Yo le bailé Van a ver ustedes Nos pidieron varias fotos Que también dejaste, ¿no? Sí Nos pidieron varios saludos Mandaron varios saludos, banda Este video fue más de ustedes Para la gente que nos ve De todo el pueblo de aquí de Veracruz Del carnaval de Veracruz El más alegre del mundo Para todos ustedes, bandita Así que esperemos que les guste Si ustedes ven que no Pasamos algunas cosas Porque ustedes saben que yo no estoy de acuerdo En algunas cosillas ahí por ahí Pero bueno Ustedes van a ver algunos amigos Algunas personas que nos mandaron saludos Que nos mandaron besos Y todas las cosas Bueno, bandita De todo corazón Un saludo para mi amiga Que va a salir en el video Puro para adelante ¿Algo quieres decir tú? No, pues Que se la pasen chido Que disfruten el carnaval Y pues Saludos a toda la banda Así que ya se la saben, bandita Esperemos que les guste Puro para adelante Nada para atrás Suscríbanse al canal Carlos Oficial A mi cuenta de Instagram Carlos Carlos Den like Acuerden de activar la campanita Y mándenos un mensaje Aquí en la caja de comentarios Ánimo Y puro para adelante Bandita Música 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 y la que está ahí arriba me grabó y me vio tomándome una cerveza y ya no pude esconderme dice que me va a etiquetar, no le hagan caso mande un saludo mande un saludo un saludo a todos los seguidores de Cacarlos Oficial vean sus videos, él siempre está al 100 en sus videos de terror sigan su página Cacarlos Oficial ya ven mandita, así que síguenos claro que sí, claro que sí soy Aridón ahí ustedes pueden encontrarla, así que bandita ánimo y gracias amiga claro que sí, disfruta disfruta el carnaval, me agarraron ni modo sígueme, aquí nos encontramos a mi carnal que no quiso venir al carnaval porque dijo, no hombre que tengo mucho que hacer dice mi vieja no me dejes y miren bandita, ahorita se van a torcer a dónde nos encontré a mi hijo de la chingada qué está haciendo, no lo sé qué está buscando, no lo sé qué anda tramando, no lo sé pero miren ay coco tengo nieve de coco barata de lerdo para que se la lleven de una vez ¿me estás grabando? no me estás grabando por favor no me estás grabando yo voy a sanar, yo de ese culito yo lo conozco es de coco mate pelo, tengo miedo de coco ¿qué? y esa nardita ahí quiero mandar un saludo muy especial a toda la banda que está suscrita al canal de Cacarlos y si no se está suscribiendo, quiero que le manden ¿qué estás haciendo aquí en el carnaval? es hora de mayatear yo creo que es correcto yo creo que es lo más normal que puede suceder es mayatear como ves yo creo que mayatear es lo mínimo que se puede venir aquí al carnaval en corto te lo consigo esos bastardos me mintieron ahí está ten perdido no 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 Música 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 Banda estamos en el mejor carnaval de trunclas Más alegre del mundo El de Veracruz A verdad perro está empezando con todo Apenas está empezando y se va a poner muy grave Como se va a poner el carnaval de Veracruz A toda madre Entre más Mendejos daigas Más ambiente hay Ya vieron, así que síguenos Mira la verga no ¿verdad? Música ¡Aranca! ¡Aranca! ¡Luto! ¡Yota! ¡Luba! ¡Combia! ¡Combia, avisa, men! ¡Combia, avisa! ¡Combia, avisa, men! ¡Buenas! ¡Combia! ¡Gracias! ¡Ex looking atras! ¡Combia, avisa, men! ¡Combia, avisa, men! ¡Combia, avisa, men! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.